Cientos de personas disfrutaron de cada uno de los artistas presentes en el escenario principal de la verbena popular de la paz y disfrutaron de David Castro, Calamarca y Malacumbala como los platos fuertes de esta noche Las personas disfrutan de David Castro en el escenario principal, es ya su última presentación antes de su despedida por un tema de salud Las personas disfrutan así de David Castro Las canciones de David Castro parecen que son las más sonadas, ¿no? Sí, exacto Por favor, que no mandame la música ¿Disfrutaron de David Castro? Claro, sí, es nuestro artista favorito A ver, instale una cantadita de esta canción que está famosa Te digo tanto tiempo amarte, bien sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que de todo no habrás Enhorabuena